¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy les traigo un nuevo video en donde voy a estar compartiendo con ustedes las compras que realicé durante el mes de agosto y bueno, lo poco que va del mes de septiembre. Así es que bueno, si quieren ver el video, pues vamos a comenzar. Y bueno, los primeros productos que les voy a estar mostrando son de City Color. La verdad es que sí adquirí varios productos y bueno, el primero que les voy a mostrar es esta paleta que es la Contour Effect y la verdad es que es muy buena, me gusta muchísimo. Tienen estos tres polvos que como pueden ver son muy buenos, pigmentan demasiado. Y bueno, el único que no he utilizado es el iluminador. La verdad no me acostumbro mucho a utilizar polvo para iluminar, así es que no lo he utilizado. La verdad estoy pensando en utilizarlo y si no lo utilizo para iluminar, pues lo estaré utilizando en otra cosa pues para que no se quede simplemente ahí sin utilizar pues ese polvo. Y la verdad es que si están pensando en comprarla, se las recomiendo muchísimo. Es muy muy buena y tiene un precio pues muy accesible. Después también de City Color adquirí estas dos sombras. Que si pueden ver ahí, nada más he utilizado una que es en este tono café y la verdad es que de igual manera, al igual que los bronzers, pigmentan muy muy bien. La verdad es que me tienen muy contenta y pues nada, se les recomiendo muchísimo estas sombras individuales. Y bueno, el siguiente producto es este Jumbo de City Color. Y bueno, como pueden ver el tono aquí se ve como verde o algo así. Pero en realidad el tono pues es normal, es gris, es gris, es blanco, perdón. Bueno, es entre crema y blanco y el acabado que tiene es shimmer. Y la verdad es que por un lado eso no me agradó y en realidad no lo he utilizado. Estoy pensando en utilizarlo en un look que les estaré trayendo próximamente. Pero bueno, al parecer está bien, pero no les puedo decir exactamente por qué pues no lo he utilizado del todo. Otra cosa que adquirí es este rubor en este color. Y la verdad es que ya tenía otro que es este tono. Y la verdad es que si han visto mis videos anteriores, podrán ver, ya lo estuve utilizando en balde. Creo que en dos videos lo he mostrado. El rubor, si mal no recuerdo. Y la verdad es que son muy buenos, pigmentan muy bien. Creo que tienen un truco que tienes que difuminarlos muy bien pues para que no te quede que sí el brochazo del rubor en el rostro. Pero sí pigmentan muy bien, son muy buenos y de igual manera, al igual que los otros productos, son de un precio pues accesible. Y ya para terminar con City Color, adquirí este Lip Liner. Que es en un tono como fucsia. Y la verdad me gustó muchísimo. Venía en este empaque. Y bueno, adquirí otro color que también es como rosa, pero este es un rosa más oscuro, casi rojo. Pero no es rojo, sigue siendo de la gama del color rosado. Y bueno, como pueden ver este lo tengo totalmente cerrado, este no lo he utilizado. Y este sí, ya lo utilicé. Es muy bueno. La presentación que tiene es muy parecida a la de los de Bisú. Y bueno, aquí pueden ver el color. Es muy bonito. Y como les digo, son muy parecidos a los de Bisú. Solo que estos, como pueden ver en la parte del otro extremo, tienen esta como gomita. Yo creo que supongo que para que te difumines igual el delineado. Pero no lo he utilizado. La verdad, simplemente siempre delineo mis labios. Y los relleno, que los utilizo como base para después aplicar mi labial y después mi lip gloss. Que si no utilizo liner, ya sea este o el de Bisú. Utilizo mi favorito que es el de NYX, el lip cream. Que este también es muy muy bueno y es mate. Igual dura muchísimo. Y me gusta de igual manera. Y bueno, terminando con los productos de Bisú. Y pasando súper rápido a otros. Hice un pedido a Borana. Borana, México. Si no conocen la página y son de México, les voy a estar dejando el link aquí. O en la cajita de información. Y bueno, esta es la caja. Aquí me llegaron los productos que pedí. Simplemente ordené dos productos. Y ya se los muestro. Primero, está esta paleta de Costal Scents. Que está muy 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 bonita. Son en tonos rosados. Trae estos que como pueden ver aquí. De hecho, ya les dejé un video utilizando la paleta que fue el look de mi cumpleaños. Y la verdad es que pigmentan muy bien las sombras de Costal Scents. Aunque anteriormente ya tenía una paleta de Costal Scents. Lo único que se me hace extraño es que después de remover la sombra. De igual manera me queda el color en el párpado. No sé si solo a mí me pasa o a alguien más le pasa eso. Así es que bueno, si les ha pasado, pues díganme para saber que no solamente me pasa a mí. Y bueno, otra cosa que ordené también de Costal Scents fue este corrector. Que es un corrector, pero la verdad es un poco claro. Bueno, bastante claro para mi tono de piel. Y bueno, la verdad es que fue error mío al no fijarme en la página. Para hacer la selección del color. También otro de los productos que adquirí fue este primer de Rimmel London. Que sinceramente de primer no tiene nada. Yo siento más que es como una crema humectante. Como pueden ver ahí, tiene un tono blanco. Pero cuando ya lo aplicas en la cara, en el rostro, se desaparece ese tono blanco que tiene. Obviamente se acopla a tu piel. Pero la verdad es que para mi tipo de piel no va nada bien. Yo soy de piel grasa, entonces pues no me sirve de mucho. Solamente si una noche anterior me hice mascarilla en la cara, limpie a profundidad el rostro. Pues sí me va muy bien porque pues me humecta. Pero pues de primer no hace nada. Ya que pues lo primordial del primer es mantener tu base por más tiempo. Por un largo periodo de tiempo durante el día. O que mientras estés utilizando el maquillaje, pues te lo mantenga en el rostro. Y pues simplemente este producto de Rimmel no lo hace. Y creo que es algo que no volveré a comprar. Después también adquirí este color tattoo de Maybelline. Que bueno, de estos ya tengo varios. Y bueno, adquirí este en tono gris mate. Que de hecho ya tengo otro. Pero es como shimmer. Pero me gusta muchísimo. Entonces sí decidí adquirirlo en un tono mate. Otro producto de Maybelline que adquirí es este color tattoo. Pero estos son de las presentaciones que vienen en polvo. Y bueno, de hecho este no es el que adquirí. El que adquirí es este en este tono como azul, esmeralda, no sé. Pero no los he utilizado ninguno de los dos. Y ya quiero probarlos porque se ve que son muy muy buenos. Pero es una sombra suelta. La verdad no sé qué tal, porque no los he utilizado. Así es que no les puedo decir mucho sobre él. Y bueno, después también adquirí una cosa en MAC. Y bueno, de MAC es este, el Paint Pot. El famoso Painterly. Y bueno, lucí así su empaque. La verdad este tampoco lo he utilizado. Porque este es algo que adquirí día después de mi cumpleaños. Como autorregalo. Entonces no lo he utilizado. Y de hecho también otra cosa que adquirí como autorregalo de mi cumpleaños. Es esta paleta de BH Cosmetics. Que es la de correctores. La verdad tampoco la he utilizado. Está totalmente nueva. Y bueno. Extra al Paint Pot de MAC y la paleta de correctores. Me compré el primer de Too Faced. Que este tampoco lo he utilizado. De hecho los productos que restan no los he utilizado. Pero bueno, este pues he visto muchos videos, muchas reseñas, comentarios de chicas. Y la verdad es que dicen que es muy bueno. Que sí hace su función de primer. Y pues ya estaré viendo a ver qué tal. También me compré este EOS. Que son de esta presentación. Que vienen como con rayitas. Y bueno, este según es de coco. Y bueno, no lo he abierto. Pero supongo yo que ha de ser bueno como los demás. Así es que bueno. Y ya para terminar con los productos. Adquirí estas brochas de BH Cosmetics. Con mi amiga Itzy. Del canal Itzy. No recuerdo su nombre. Pero se los voy a dejar por aquí. Si no se los dejaré en la cajita de información. Para que pasen a visitar su canal. Y bueno. Ya para finalizar. Encontré los lip gloss. De LA Girl. Y me compré obviamente el tono rosa. Que me gustó muchísimo. Es muy muy bueno. La verdad sí. Encontrar el color naranja. Sí lo compraría. Porque me ha agradado mucho. Está súper bueno. Está muy muy padre. Y son mate. Que eso me agrada mucho. Así es que bueno. Creo que eso ha sido todo por este video chicas. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. Qué productos de estos ustedes ya han probado. O cuál les gustaría. Probar. Así es que bueno. Creo que ha sido todo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.